Un total de 70 vacantes para el primer año medio ofrece para el 2017 el Liceo Elena Dubachel. El plantel que es de Administración Municipal, a partir del tercer año medio, ofrece tres especialidades en la modalidad técnico-profesional, que son técnico en Administración, técnico, laboratorista químico y técnico asistente de párvulos. Además, a partir del próximo año, el Liceo Elena Dubachel comenzará a impartir una cuarta especialidad técnico-profesional, que será la carrera de técnico en servicios hoteleros. Pero una de las especialidades que más interés despiertan entre los alumnos de segundo año medio, que postulan al Liceo A11, es la de técnico en Administración, cuya profesora jefe, Violeta Flores, dio a conocer el perfil de esta especialidad. Bueno, realmente nosotros estamos preparando a los alumnos para que se puedan insertar en el mundo laboral de la mejor forma posible, entregándole todas las herramientas, como ustedes han podido ver, tenemos los recursos para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma posible en esta gran demanda que nosotros tenemos a través de las empresas. Bueno, la verdad es que nosotros enfocamos mucho la especialidad en lo que son las competencias blandas, como la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo. Ya, porque usted sabe que el conocimiento ahora está a la orden, ya está ahí en internet, ellos realmente ahí encuentran toda la información que ellos necesitan. Pero nosotros realmente nos enfocamos en eso, de que el alumno pueda cumplir con lo que realmente el mercado laboral exige. Bajo los mismos términos, trabaja la especialidad de laboratorista químico, que también es un taller que prepara a técnicos cotizados en el ámbito laboral local. El jefe de la especialidad, el profesor Juan Luengo, dio cuenta de ello. La especialidad de química industrial está ampliamente enfocada a lo que son las ciencias básicas, principalmente trabajando en química, en biología, para que los estudiantes tengan un bagaje pedagógico y sobre todo experimental de lo que son las ciencias desde la química, la biología y la bioquímica, que es mi especialidad porque yo soy licenciado en bioquímica de la Universidad de Chile y trabajo con los estudiantes en entregarles la mayor cantidad de contenidos, conocimientos y experimentación de lo que es la química y la biología, que a veces se ve tan difícil y tan lejana. Bueno, nosotros lo que más queremos es actitud de trabajo. Trabajamos con alumnos que pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero mientras quieran salir adelante y enfocarse en carreras, ya sea del área química, biológica, salud, minería, nosotros les entregamos todo lo que pueden mejorar y desarrollar para que lleguen bien, para que terminen una enseñanza media con un título profesional, con un trabajo en un laboratorio de análisis químico y también, por supuesto, con expectativas en educación superior. Lo propio hizo la profesora Maribel Valdonado, jefa de la especialidad de técnico en educación parvularia, quien señaló que lo principal en la formación de una buena técnico es la vocación y el trabajo constante. Usted habló de las competencias, ¿cuáles son las aptitudes que tienen que tener quienes postulen el próximo año ingresar a la especialidad? Bueno, primero que nada tienen que tener la vocación, ¿ya? Porque nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con objetos, por lo tanto lo más importante es que ellas quieran, que tengan la vocación, que sientan la cercanía de enseñar, de ser un buen ejemplo. Por lo tanto, lo que más hincapié se hace en todo lo que son los valores, la formación personal, el cariño por las personas, la solidaridad, el ponerse en un lugar de otro, o sea, es muy importante el trabajo personal de las... O sea, llegar a la especialidad es tener vocación. Actualmente, este plantel está en un periodo de prematriculadas que consiste en la entrega de información a los alumnos y a los amoderados que desean recabar mayores antecedentes respecto a la oferta educativa que plantea este establecimiento. También se contemplan visitas de orientación que realizan profesores y alumnos del plantel en cursos del séptimo y octavo año básico de escuelas públicas y de algunos colegios a modo de difusión de la oferta educativa del Liceo A11. Pero la mejor promoción de la oferta educativa del plantel la realizan sus propios alumnos. Este es el caso del estudiante boliviano Oscar Cartagena, alumno de la especialidad de técnico en administración, quien se siente orgulloso y agradecido de su colegio. Este colegio me ha brindado mucho el apoyo, tanto como las competencias blandas para ponerlo en práctica, como la puntualidad, respeto, para ponerlo, digamos, lo que a uno le enseñan acá todos los días, lo ponen en práctica a uno. O sea, le ayuda a desarrollar en cada conocimiento que le otorga el colegio para poder presentarlo con las demás personas, poder solucionar problemas. No solamente nos enseñan, digamos, la administración, sino varias competencias más para que uno pueda desempeñarse en distintas áreas. ¿Tiene cierto futuro? Sí, sí, ya lo tengo seguro. Es más, yo he aprendido muchas cosas de las que no sabía y me gustó la especialidad de administración porque igual he aprendido como a hacer distintas cosas, no solamente a administración. ¿Tú incentivarías a otros niños que van a regresar el próximo año a esta especialidad? Sí, yo lo invitaría a esta especialidad y a este liceo de Elena Dubachel, a 11 que vengan y se inscriban a la carrera de administración porque no solamente es ponerlo en conocimiento, sino que en práctica, y le va a ayudar a muchos jóvenes, igual que le puedan servir en el mundo laboral para que puedan desempeñarse como administradores o como distintas áreas. Ustedes los insto para que vengan acá a inscribirse. Es una carrera súper increíble que uno aprende mucho. Este año el liceo de Elena Dubachel funcionó solo con cursos de enseñanza media y su matrícula superó los 250 alumnos. Funcionó con dos cursos por nivel, de primero a segundo año medio, y con tres cursos por nivel desde tercero a cuarto año medio. Gracias. Gracias. Gracias.